¿Qué es el aporte solidario? Y uno de canalizar también la pasión que tiene y lo que es. ¿Cómo es la historia tuya con la locución, con el uso de la voz, con el trabajo? ¿Cómo fue? ¿Fue un amor a primera vista esto de saber que podías aportar algo desde tu voz y desde tu trabajo? Desde siempre. Y yo ya tengo 25 años en la profesión. Si bien Río Tercero todavía no me abrió las puertas, hace 8 años que vivo acá en Río Tercero. Y he trabajado en muchas radios en el Valle de Calamuchita, sobre todo en Delta FM de Embalse y en Radio Calamuchita de Santa Rosa, pero después en Radio Aquí. Solamente lo hice en Cadena 26 con la gente del equipo de deportes. Y después he tenido un paso por pasión deportiva también y un muy fugaz paso por la social club de solamente un mes. Eso ha sido todo. Más allá de ser maestro de ceremonia en el Festival de Embalse Un Canto a la Vida y en el Festival Provincial del Lago también de Rumipal por ya muchísimos años en el de Rumipal. 14 años, si bien este año no estuve. Y en el de Embalse desde 2013 para aquí siempre he estado arriba del escenario, gracias a Dios. ¿Qué significa para vos este tiempo también que nos tiene a todos bastante aislados, pero la posibilidad de llegar a través de la tecnología? Y realmente se ha transformado en un fenómeno esto de la 40 Music, porque yo se lo entré a mandar a mis contactos y después, por esa magia que también tienen las comunicaciones, la radio, etcétera, 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 saludos todos los días. Algunos creen que son inventados, pero son saludos que me llegan genuinos de gente. Saludala a mi prima, a mi hermana, a mi amigo que está en tal o cual lugar. Mensajes a Vietnam, a Roma, a Estados Unidos, ni hablar a España y a tantos lugares. Llegué a mandar a Chipre, que hay una misión del ejército argentino, que está el padre Fabián Gili, los recibe a diario y me los responde. Bueno, y así Andorra también, que hay un chico varado. Así como ustedes también se comunican con el noticiero, con gente que anda por el mundo. Bueno, esto también es un humilde aporte que uno hace. Bueno, hay una elección musical ahí muy importante que venís haciendo. Bueno, tiene que ver con tus gustos musicales de siempre, la vas buscando, improvisando. ¿Cómo es ese trabajo? Esto es música a la carta. La mayoría de la música me la piden, y cuando no hay pedidos, solamente hay saludos, obviamente corre por cuenta de quien les hable. Pero se trata de clásicos 70, 80, 90, por ahí anda la música. Si bien nos hemos venido un par de veces y hemos hecho algunas salvedades, un poquito más aquí en el tiempo, pero se trata de eso y siempre de rock and roll y eso. No nos vamos para otros géneros. No es que uno sea totalmente... No es que estoy tratando de hacer una censura a otros géneros musicales. Pero estamos abiertos a todos. Bueno, ¿qué te gustaría que pase con esto, con esta forma de transmitir música, de transmitir un mensaje? ¿Qué más te gustaría que pase, que suceda? Bueno, creo que el objetivo está cumplido. Se ha tratado de dar ese toquecito de humildad, de humanidad, de llegarle a la gente al corazón, justamente. Y bueno, obviamente, desde lo laboral, ojalá que se abran puertas, no solamente aquí en Río Tercero, no sé, yo hoy necesito trabajar. Es así de simple. Pero bueno, el objetivo de la Cuarente Music era llegarle a la gente. Después los otros, Dios sabrá. Bueno, ¿cómo hace alguien que no recibe tus mensajes y quisiera recibirlos? ¿Te tiene que escribir? ¿Cómo haces para sumar gente a la difusión? Al 3-5-7-1-57-22-68. 3-5-7-1-57-22-68. Muchísimas gracias a la gente de Canal Local, el canal de las noticias. Y sigan en esta pantalla. Muchas gracias. 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 Gracias.